Hoy es un día muy importante para la institución policial puesto que se firmó el decreto definitivamente de incorporación de 307 aspirantes que son los que restaban de un grupo de 500 que habían aprobado el curso hace dos años y a partir de una política de incorporación paulatina se están definiendo ahora los últimos 300 policías ya tienen la tranquilidad y de alguna manera la previsibilidad de que tienen el decreto de designación pero van a empezar a incorporarse a partir de febrero, marzo y abril y por otro lado la institución en este plan que tiene el gobierno de la provincia en la cabeza del gobernador de dotar a todas las fuerzas policiales de mejores herramientas para que puedan prestar un mejor servicio a la comunidad se le ha también hecho entrega de 477 armas nuevas de última tecnología la verdad que una gran inversión por parte del Estado así que bueno, seguimos en este proceso de dotar tecnología y herramientas más capacitación que vamos a iniciar el año que viene con mucha fuerza para que como le decía al principio tener una policía más profesional y que preste un mejor servicio Doctor, consultarle por último cuáles son las proyecciones para el próximo año Bueno, por supuesto que siempre estamos condicionados por la pandemia pero tenemos desde el área de seguridad muchos ejes de gestión que queremos desarrollar y profundizar tenemos una mirada integral de la seguridad creemos que tenemos que trabajar articuladamente con todas las fuerzas apostar mucho a la prevención, a la capacitación, a la formación tenemos un plan nuevo de formación del nuevo policía, del futuro policía de Catamarca creemos que es importante su inserción en la comunidad el respeto dentro de la sociedad y yo creo que se puede lograr porque tenemos recursos humanos muy importantes dentro de la institución y al mismo tiempo, bueno, avanzar con nuestra estrategia de llevar adelante la lucha contra el ciberdelito contra la trata de personas también el flagelo de los accidentes de tránsito que es un tema muy importante en Catamarca y que creemos que hay que abordarlo con mucha profundidad y bueno, fundamentalmente dotar de tecnología a la fuerza formar a los policías en el uso de las tecnologías tenemos una gran expectativa con lo que va a ser el nuevo 9-11 que seguramente en febrero ya lo estaremos inaugurando y que va a ser un salto cualitativo para brindarle seguridad a los catamarqueños y que va a ser el